El libro titulado Alternativas para el buen manejo de los residuos orgánicos en las plazas de mercado es el resultado de una investigación estudiantil del programa de ingeniería ambiental, el cual tiene por objetivo orientar a toda la comunidad comerciante y usuaria de este tipo de lugares para el buen manejo, transformación y aprovechamiento de este tipo de residuos mediante dos técnicas, la primera el hombre y compostaje y la segunda el compostaje por volteo. Igualmente el libro contiene ocho capítulos en donde se refuerzan conocimientos hacia la comunidad en cuanto a la separación de residuos de acuerdo al nuevo código de colores, la utilización de elementos de protección personal y también se da tips a las alcaldías municipales para el establecimiento de composteras, generando así diferentes economías de escala y generando también un valor agregado a los residuos. Cabe resaltar además el apoyo de la editorial Unimar en la publicación de este tipo de investigaciones, fortaleciendo así el conocimiento colectivo y logrando impactar en la comunidad. ¡Gracias!